¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Les saluda su amigo aquí, Gaby Junior. En esta ocasión nos encontramos en Puerto Marqués porque al parecer vamos a ensayar. Le quería hacer este video ahorita porque casi no ensayamos, desgraciadamente casi no ensayamos por nuestro trabajo. A veces los chavos llegan cansados y no se puede. Nos dirigimos a la casa principal que es de mis abuelitos y vamos a darle un rato a ver qué sale. Y aquí en mi casa de mis abuelitos, miren lo que me encontré. Bueno, el sí se lo robé a mi abuelita porque lo tiene ahí en la entrada y tiene muchos póster de sus hijos, obvio. Claramente acá está el burro, estaba joven. El condesa, el gran condesa, el que atravesó fronteras y barreras con su música. Ahí está el burro, estaba muy joven, estaba muy niño. Demasiado, ¿no? Por acá está Bertín. Acá está Luis, tenía mucho cabello. Mi papá tenía mucho cabello. Tino. Acá sale mi compadre Tony. ¿No? Todavía ahí está mi compadre. Aquí le mando un saludo. Que por cierto, tiene un grupo, está haciendo un grupo. Se llama Tony Susbucanero. Voy a buscarlo a YouTube. Y si quieren, me preguntan en los comentarios y ahí yo le dejo el link. Está sacando rolas bien chidas. Y pues acá está Harry, ¿no? Harry Ortega, mi amigo. Al quien admiro y... Y respeto. Porque era una persona muy respetuosa. Una persona de clase. Estudiada. Tú luego te dabas cuenta. De hablar. Y le mando un abrazo. Y este... Donde quiera que esté el viejo. Saludos. Ahorita va a llegar la banda. Como pueden ver, ya llegamos. Estamos aquí en el estudio. No se crean, estamos en el segundo piso de la casa de mi abuela. Aquí hay tendedero. Hay pantalones, porque aquí tienden. Ahí está mi jefe. Jefe, saludos a la banda. Saludos a todos. Ya estamos preparando... El hago yo para... Para nos agarrar. ¿Y por qué no me tiró el trozo, no? Sí, ahorita. Hace calor. Hace calor. Ya llegó el señor Bertín Gómez. Con sus chanclas. El pantalón, que no debe faltar. Ensayando, ensayando. Mi vecina se le deviso un agua de coco. Que se viste y se sale a hablar después de la decepción y nada de eso. ¡No! 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 que calor hace ahí está el cerro de Puerto Marquez de hecho ese cerro yace derrumbó apenas muy peligroso por qué creen que hicieron la pared buen viaje a mi parrayito se acabó el video como pueden ver no le pude grabar mucho porque son canciones inéditas y pues no quiero meterme en esos detalles con Javier Gómez porque hace mucho tiempo pasaron muchas cosas le plagiaron y le robaron unas canciones que de hecho se las subieron a Youtube hace mucho y pues no quiero meterme en esos detalles gracias vienen muchas cosas nuevas duetos vienen muchos duetos que no se lo van a imaginar con quiénes son no se los puedo decir porque todavía no se ha hablado muy muy bien eso pero por eso estamos ensayando porque viene de hecho paramos nuestros o sea paramos los proyectos del grupo porque ya hay mucha música también del grupo porque vamos a hacer estos detalles y chido y gracias y compréndanme fue un video muy corto pero espero que les guste si quieren me apoyando por favor suscríbanse a mi canal de Youtube eso me ayuda mucho y compartan muchas gracias saludos